No huele raro Yo votaba Corco porque me apetecía No, pues nada, nada Buena suerte, o sea, sois increíbles No entiendo por qué, no entiendo por qué Sois increíbles En la defensa de un puto asesino No me sale nunca El putísimo impostor Pero esto lo dedico a todos No sé ni cómo se baila Vamos a buscar un Thanos que baile esto A ver, a ver, a ver Cumbia Remix a 20, a ver Thanos bailando Hostia Uy, pero esto es muy difícil de bailar, eh, chicos No entiendo nada Aquí no hay nadie Vamos a ver cómo baila Thanos Oye, oye, oye Creo que sí sé bailarlo, eh Creo que sí que sé bailarlo Mirad, mirad, os lo enseño Claro, pero es que os lo quiero enseñar Sin quitar la pantalla Es que baila como así Pero no mueve culo Así que va agachando Ahora mueve culito Ahí, ahí, ahí Toma, toma Es Thanos Dale Dale Toma 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 el impostor Toma Pa' tu prima Y este pa' tu padre Pa' tu padre fresco Pa' tu hermana Pa' tu hermanita Y este pa' tu gato Y este pa' tu gato Y para tu gato Y ahora venga Ve y asesíname mono asqueroso Vamos a encontrar al asesino Lo vais a ver Toma, toma Toma Un momento, eh Un momento, un momento Un momento Un momento Hola Hola ¿Hola? Hola ¿Pero quien ha dicho un momento? El mono Pero rubi ha hablado Bueno, yo que sé y no he hablado luego A ver, quiero decir una cosa O sea, si Star no fuese, hacían una doble y ganaban. A ver, me he cruzado con Alene y con Gufi en electricidad. He salido y me he ido a escudos, he hecho escudos, luego me he ido para navegación y cuando he salido de navegación venía Corco. Y qué casualidad que el cadáver está en administración y la trampilla de administración te da salida al pasillo que sube a navegación. Claro, y la salida del pasillo me da la salida a tu puto cuchillo. Yo justo me he encontrado al Corco, o sea... Yo no se le he encontrado. No hay más que añadirse. Mira, escúchame, Monoloco, Monoloco, estaba contigo, Monoloco. Sí, yo he subido a terriba y estaba el Corco a la derecha. Estaba con Monoloco y Monoloco estaba quedando en una esquina, literalmente. O sea, lo he visto aquí arriba, he visto que estaba teniendo misión y me ha ido. Antes de cruzarte con el Mono, te has podido cargar a Alene. Pero qué cruzar, estaba con Monoloco, no me crucéis. Subimos juntos, Monoloco y yo. Pero qué es subir juntos y cuando he salido de navegación estabas tú solo, te acabas de delatar. No, no me acabo de delatar. Sí. Escúchame, yo no soy, yo no soy, escúchame. No sé si tú tienes el cuchillo sucio de sangre, pero yo no soy. Si me dices, estaba muerta allí y la trampilla da pa' aquí, pa' allí... Que yo no soy el de así. Es que la trampilla esa se sabe que sale ahí a la derecha. Pero eso yo no soy, yo no cogí ninguna trampilla. Mira, Stark es un asesino y el Mono es otro. ¿Por qué? Porque estaba con el Mono en Medicina y Stark me ha cerrado la puerta y el Mono se ha quedado al otro lado. Dicho y hecho, Mono, la carrera hemos ganado. Y ahora voy a bailar una bachata. Yo también, yo también. Ojo, ojo, ojo. Que sí, sí, que sí es, 100%. La cerro a Estapa que le mate, pero le ha salido mal. ¿Dónde está el Betis? Vale. ¡Vamos! ¡Tontito, Mono! Monomacaco, Monomacaco que te huele el pelo a culo. ¡Estar, lechugo! Es que si me ha cerrado yo la puerta, patrolerarte. La cerro a la puerta, Estapa que le mate y se ha quedado al otro lado, lamentable. Que si yo, que si yo. ¡Ah! El que yo soy patrolerarte. Chavales, esta es mi última partida. Si me toca el impostor, voy a ir a portar y para eso que lo sujáis. Vale, vale, vale. Nada más. Hasta luego. Ok, ok. Sigues. Chicos, de verdad, gracias por el apoyo. Os voy a dedicar este baile a todos vosotros. ¿Hola? ¡Ahhh! Vale, vale. De agua nos la dedico, gente. Venga, tengo que... Venga, vamos. Venga, eh. Quiero poner una cosa. Un momento, un momento, un momento. Quiero poner una cosa. Pues nada. El mono. El mono. El mono. El baile es Tarifa. ¡Ahhh! ¡Que no lo he visto! Bueno, no es bueno. El tarifa ha muerto. El tripe ha muerto en el botón. Simplemente dice esto. El mono. Hombre. Y me lo he cargado. Oye, te porté. La puta rota me la he rebanado yo, pero bien, además. ¡Hola! ¡Y con mucho! ¡Bien! ¡Un aplauso, Fede! ¡Grande, mono! Vale, mono, volvete a ti, mono, eh. A ti mismo. Ya, pues, eh. Tienes el otro. ¡Buenas! ¡El otro es Virus! ¡El virus! ¡Vasa conmigo! ¿Virus, eres tú? ¿Dí sí o no, Virus? ¿Eres tú? ¡No, no soy yo! Vale, vale. Vale, Virus no es, Virus no es. ¿Pero cómo voy a ser yo? ¿Mierdas secas? Vale, Chitis. Vamos a hacer esto bien. Tengo un cable largo. Solo que puedo bailar de cualquier lugar. ¡Ole! 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 ¡Mira qué bonito esto! ¡Mira! ¡Mira cómo tripulo! ¡Mira! ¡Mira cómo tripulo! ¡Mira cómo tripulo! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo tripulo! ¡Mira cómo tripulo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Todos a moverse! ¡Haz dos las tareas, eh! ¡Que nadie no las haga! ¡Ole! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ole, escudo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ole! ¡Espera que cojo archivos! ¡Los cojo! ¡Mira, mira! ¡Lo conecto! ¡Mira, mira! ¡Ole! ¡Descargando! ¡Ole, su puta madre! ¡Ole, ole! ¡Hazen misiones! ¡Mira, mira! ¡Qué de los cables! ¡Ole, oye! ¡Que me han parado las cumbias! ¡Hostia puta, tío! A ver, vamos a ver qué pasa en el juego Bueno, a ver cuántas misiones he hecho ¡Ole, su puta madre! ¡No he hecho ninguna misión! ¡Venga, vamos, vamos! Vamos a... Esto se lo voy a dedicar a la madre del mono ¡Toma! ¡Para tu madre, mono! ¡Para tu madre! ¡Ole! ¡La madre del mono! ¡Eh, reportao! ¡La madre! ¡Ole, madre! ¡No, guapo! Para ver, he reportao porque estaba en la parte de... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No digas que tu madre! Pensando que era Star... ¡Tu hijo es un bastardo! Y había otra persona más que era Corco Sí, era yo A lo que yo he ido a Oxígeno Estaba Goofy Si no me equivoco, Stark Y se han ido para abajo Yo me he ido a hacer la de matar los planetas Y cuando he vuelto a navegación he dicho Ya verás como hay alguien muerto Efectivamente ¡Y boom! De la persona que sospechaba Pues es uno de esos dos Porque yo estaba con Corco Y con ByteRabbit En lo de la tarjeta Vale Eh, Goofy Yo he seguido para abajo Eh, Goofy Es la principal persona que sospecha Y queréis, podéis votar Me da igual Pero he dicho como estar No he parado de dicho No he pagado paseo ¡Uf! ¡Mono! ¡Mono, me estás viendo! Justamente acabas de decir Que estábamos en Oxígeno Habéis visto que se ha ido para un lado Vale, yo creo que... Yo creo que es Corco, tío Y no lo vi No soy Yo creo que es Corco El mono me está viendo ¡Es Barfa! Ahí está Mira, mono Esta te la dedico a ti Perdón a tu puta madre ¡Mira, mono! ¡Mira, mono! ¡Mira, mono para tu madre! ¡Mira, mira! ¡Mira, ¡Ven a ver! ¡Perdón! 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 ¡Me equivoqué! ¿Dónde estabais vosotros? A ver, claro, que dentro. ¡Ale, de! ¡Posquipea! ¡No, coño! ¡Pero entiendo por el negro! ¡Pero entiendo por el negro! ¿Por quién estaba? Estaba con su profesor. ¡Sí, voy por el pico! ¡Te lo acabas de decir! ¡Ale, de! ¡Pero entiendo por el negro! ¡Esta puta tribulación! Gente, sospechamos gato. ¡Sospechamos gato! ¡Todos van a ver! ¡Oba! ¡Vamos, chicos! ¡Esas misiones! ¡Que se jode el oxígeno! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, vamos, Titi! ¡Esas piernas! ¡Arriba! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Vamos! ¡Mono sucio! Sí, 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 lo he visto, lo he visto. Pero yo he reportado... En plan, le da al botón porque... ¡Ahí, ahí, regalas un mono! ¡Hasta que no des diez no te perdonó! Y le ha tocado una Goofy, no me lo puedo creer. ¡A lo que iba! ¡Goofy! 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 ¡Goofy y tú! ¡Chicos, cómo van esas misiones! ¡Uy, perdón! ¡No, mira! Si los sospechosos son Goofy, yo es Goofy. Vale, ¿y por qué no has venido a reactuar? ¿Por qué eres...? ¡Si estabas yendo! Yo creo que Willy... O sea, Willy... Goofy huele a caca. Escucharme, confiarme, confiarme... ¡Alene, virus! ¡Alene, virus! ¡No he quitado yo, eh! Estoy muy cansado, eh. Sí, eso es verdad. Pero eso no tiene que ver. ¡Esto no tiene que ver! ¡Esto no tiene que ver! Te da una oportunidad antes, pero es que ahora... Bueno, te daría gracias por la surf, pero no te voy a dar ni las gracias. ¡Pará! ¡Pará!